La verdad que muy buen partido, un rival muy complicado, la verdad que nos costó mucho ganarle. Ellos tuvieron ahí un par de oportunidades para poder meter gol, pero gracias a Dios no se les dio. Igual nosotros tuvimos para llegar más amplio el marcador, pero bueno, esto es así. Ahora tengo que ir a jugar allá y ir a por el triunfo, ir a buscar la clasificación.